Pablo Montero reaccionó de esta manera con una reportera Pablo Montero está metido hasta dentro de un enorme contratiempo pues se fue en contra de una reportera que simplemente le estaba preguntando si él entraría a rehabilitación o no Al cantante como que no le pareció esta pregunta y se fue en contra de la mujer pero él asegura que los medios de comunicación están cambiando toda esta versión a pesar de que todo quedó grabado en video La reportera de nombre Italia Herrera dio a conocer que efectivamente procederá legalmente en contra de Pablo Montero después de que él reaccionara de una manera un poco diferente cuando ella y su camarógrafo le hicieron esta pregunta a Pablo A través de una pequeña entrevista para el programa Ventaneando Herrera comentó El señor Pablo me manó muy feo la mano, me quitó el teléfono Ustedes vieron el lado amable pero en realidad fue una pesadilla estar encerrada en contra de mi voluntad porque me privaron de mi libertad alrededor de 10 a 15 minutos Desconozco el tiempo pero sí fue muy feo Herrera incluso da a conocer que algo que no salió en los videos es que Pablo Montero se fue en varias ocasiones en contra del camarógrafo y Italia comenta que esto no sale en videos porque ya nadie estaba ahí, solo el personal de Pablo Montero además agregó solamente estaban sus guardaespaldas que eran alrededor de 6 a 8 personas eran hombres yo era la única mujer junto con mi compañero en distintas ocasiones Pablo Logol eso no sale en videos obviamente el programa Ventaneando dio a conocer la situación que vivió su corresponsal dando a conocer que a ella la privaron de su libertad y por si fuera poco también le hicieron fuertes advertencias por esta razón la periodista externó públicamente que sí procederá legalmente en contra del intérprete de Piquito de Oro y llega ella y hace una pregunta muy personal que no tiene nada que ver ahorita con para las cámaras y micrófonos de Ventaneando Italia también comentó me encuentro aquí en la delegación directo de la Fiscalía General del Estado también aquí en Saltillo, Coahuila aquí también hay una unidad especializada para delitos de agravos contra los periodistas realmente el personal de la Fiscalía está agilizando las cosas porque estoy con mucho miedo yo si doy la cara y aquí estoy con un hombre y la doy de frente posteriormente Italia reveló que Pablo Montero no solamente le hizo mal físicamente sino también verbalmente y de igual manera a su compañero quien era quien traía la cámara sobre esto Italia comentó me da el mano se cayó el teléfono después y prácticamente me lo arrebataron lo eliminaron y me dijo muchas palabras que prefiero omitirlas ya como que se paró un poquito pero me siguió grabando y me siguió insistiendo y preguntando dije por favor ya finalmente esta reportera reveló que su trayectoria avala lo profesional que es ya que ha estado con distintos artistas en varias ocasiones que ella en primer lugar nunca buscó provocar algún sentimiento a Pablo Montero y mucho menos ese tipo de acciones tú ves en el video que hay una g***a dice que yo le había p***o a la mancheta como era de esperarse Pablo Montero por fin dio las primeras declaraciones y justamente en una entrevista para el programa Ventaneando explicó según su versión que fue lo que sucedió con la reportera primero antes quiero que nada disfrutarme con la reportera con Italia Herrera y su compañero Herrera únicamente argumentó diciendo que ella estaba haciendo su trabajo que fue una pregunta que realmente se hace gran parte de la población y a pesar de que el video ya está circulando por todas las redes sociales en un principio Pablo Montero lo negó todo pero ahora como estaba hablando con la gran Pati Chapoy las cosas cambiaron un poco aunque este video ya está circulando por todo el internet y que Pablo Montero primero lo negó todo ahora sí está ofreciendo una sincera disculpa no solamente a la reportera y a su camarógrafo sino también a todos y cada uno de los presentes y las personas que hayan visto como es que él no se comportó de la mejor manera mi forma de actuar al término de esta entrevista que no estuvo no tuvo que ser así dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba espero que tengas un maravilloso día nos vemos muy pronto bye bye y